Hola amigos, ¿cómo están? Este es The Game Hunter. Continuamos jugando bajo Terra Slug It Out número 2. El juego va a estar disponible en el resto del mundo en 2017 y en Canadá dentro de muy poquito. Va a ser disponible para dispositivos iOS y también Android. Así que estén preparados, sigamos jugando. En este episodio tenemos a Arachnet. Nuestro amigo, ustedes saben que va a hacer que los Slug o las babosas de nuestro oponente se muevan más despacio. Así que va a ser muy útil. Vámonos de inmediato a la primera batalla. Primero que todo, revisemos las estadísticas de Arachnet. Este está en nivel número 1. Tenemos un daño de 30, velocidad de 30. Efecto de duración son 6 segundos. Eso es la duración de que van a estar lentos. La velocidad o el porcentaje de qué tan lento vas a ser a los Slug o babosas de tu enemigo es 0.4. Y las chances de un ataque crítico es de 5. Vámonos de inmediato porque parece que tenemos una batalla de nivel jefes. Vamos a ver. ¿Quién viene ahora? Tenemos una batalla contra un jefe aquí. ¿Quién es Bandana? Sí, Bandana. No Banana. Bandana Bill. Vámonos de inmediato a ver qué es lo que está pasando. Slug o Slug o Slug. Vamos a empezar a ocupar el Speed Stinger como se dan cuenta en el episodio anterior. La forma en que uno empieza a juntar las casillas es mucho más rápido de como lo era en el otro juego. Mucho más flexible también porque puede mover las casillas a cualquier nivel y a cualquier velocidad y a cualquier lugar. Y eso es lo que más me gusta del juego porque en este momento podemos hacer las combinaciones que queramos. Ahora es solamente basado en velocidad y sinceramente me gusta muchísimo más esta modalidad de juego que tenemos. Sí, ya me di cuenta que tenemos todo nuestro Slug. Babosas están listas y cargadas. Acuérdense, siempre trata de juntar de a 5. Esa es la mejor forma. De 5 o 7. Porque de 5 de inmediato empiezas a cargar un nivel de tu babosa y en 7 casi es un nivel y medio. 6-Peak Stinger tenemos ahí. Tenemos va a dar Infernus. Eruptín. Nivel número 2 va a terminar Bandana Billy. De seguro va a terminar Bandana Billy. Ok, ahora otra cosita que les quería contar. El nivel de los ataques de mis babosas, si se dan cuenta, todo está en nivel 1 con la excepción de Burpee. Infernus, ok. Infernus es el único que tiene el ataque a nivel 2. Eso es porque nuestro amigo es nivel 5. Vamos a ver de inmediato. Si se dan cuenta, Infernus es nivel 5. Cuando una llega a nivel 5, ya puedes desbloquear el segundo nivel de poder de tu babosa. Ok, ¿qué tenemos aquí? Uh, tenemos un montón de oro. Unas cuantas gemas. Ajá, me quedo con esos candies. Y tenemos a Arachnet. Arachnet ya subió a nivel. Ok, vamos a ver eso de inmediato. ¿Ven? Esto es lo que estábamos hablando hace unos minutos atrás. Que cuando llega a nivel 5 vas a poder tener el segundo nivel de ataque. Y en este instante tenemos suficientes candies para subir de nivel a Arachnet. Mira, con 15 de oro vamos a subir de nivel y va a incrementar el daño y también incrementar la velocidad. Así que ahora realmente está haciendo una gran diferencia cada vez que subes de nivel tus babosas. Vámonos a otra batalla. Ahora tenemos a Arachnet nivel 2. Infernus está a nivel 5 y tenemos que seguir subiendo. Me gustaría tener a Frostcrawler o Chiller a nivel 5. Uno de mis favoritos también. Ok, vámonos de inmediato nuevamente con Arachnet. Porque Arachnet es nuestra estrella en este episodio. Tenemos Speed Stinger. Nuevamente, mira, esto es lo que les he contado. Ustedes pueden juntar de a 7. Mira, tenemos 4, 2, 3 y tenemos... ¡Pum! ¿Ves? De esa forma podemos llenar un nivel de inmediato. De una de las mejores formas de cargar tus babosas. Rápidamente tenemos a Eruptin. Lesto para atacar. Acuérdense que Frostcrawler es muy, muy útil porque podemos defender a nuestros Slug Slinger con la barrera de hielo. Como se dan cuenta. Ya tenemos nuevamente por poner otra barrera de hielo. O reiniciar la que tenemos ya. Perfecto. Las cosas están resultando muy bien ahora que ya nos... Ahora que estoy agarrando la práctica. Esto se está poniendo más y más y más entretenido. ¡Oh! ¡Miren esas bombas! ¡Au! Y me está haciendo daño. Esa es una de las nuevas babosas en el juego. Esa babosa no está en Slug Slinger a grado 1. Así que vamos a tener que poner atención y darle un vistazo a ver qué tan poderoso es. Creo que es Plastic Pit. Así que vamos a ver de inmediato qué es lo que está pasando. Amigos, también se pueden suscribir al canal en inglés. Porque también estoy haciendo una serie de Slugger Out 2 en inglés. Y la verdad es que no es difícil de entender. Les va a ayudar bastante. Y además esa serie va a estar siempre un poquito más avanzada de la serie del canal en español. Porque la verdad es que no me queda mucho tiempo para hacer tantos videos. Pero lo hago porque yo sé que a ustedes les encanta. Yami me encanta Bajo Terra también. Ok. La victoria es nuestra. Tenemos un nuevo baúl. Un crate. Una caja. ¿Qué es lo que vamos a conseguir acá? Se van en 3 segundos. Vamos cruzando los dedos. Para ver que venga algo entretenido. Ojalá más candies o dulces. Un poquito de oro está bien. Me parece. Mira. Unos dulces para Infernus. Y tenemos una nueva babosa. Blastipit. Mira cómo baila el Macarena. Me encanta. Blastipit. Tenemos un nuevo amigo. Tú vas a ser la estrella del próximo episodio. ¿Te parece? Mira. Parece que es bueno para la pelota. Parece que le gusta jugar fútbol. Perfecto. Vámonos a la última batalla de este episodio. Se está volviendo cada mes más entretenido. Cada vez que tenemos esas cajas podemos conseguir candies, gemas, oro. Y también desbloquear nuevas babosas. Me gusta el sistema. Se parece mucho a Clash Royale en ese ámbito. Y la verdad es que es genial. Me gusta bastante. Ok. Tenemos los scrolling there. No estoy seguro de lo que estaba tratando de hacer. Creo que estaba juntando demasiadas... Contando demasiadas casillas al mismo tiempo. Y eso en realidad no me estaba funcionando. ¿Qué podemos hacer? ¿Podemos ocupar? No. Tenemos la protección de Frostcrawler. Que es lo que estamos esperando. Ok. Tenemos ahí cinco. Mira. Nuevamente. Ya está listo. Perfecto. Vamos a mandar el Squid Stinger. Recuerden. Todas las otras babosas están en nivel uno. Así que los ataques no son tan efectivos. Tenemos que seguir subiendo el nivel nuestras babosas para poder desbloquear el siguiente nivel. Si se da cuenta, Infernus o Burpee es el único que tiene el ataque nivel dos. Y eso es porque es una babosa nivel cinco. Por eso es importante abrir la mayor cantidad de cajas posible para poder desbloquear los nuevos niveles de nuestras babosas favoritas. Tenemos... ¡Uy! Tenemos... ¡Hay tanto arachnid! ¡Hay tanto arachnid que ya me estaba mareando ya! Ok. Estamos bien ahí. Infernus termina con laser. Yo creo que la hice esa ir abajo. Yo creo que la hice esa ir abajo. ¡Yes! ¡Uh! ¡Victoria para nosotros! Disfrutando muchísimo el juego de Bajo Terra. Amigos, no se olviden de suscribirse al canal Uno en Inglés para que tengan más videos de Bajo Terra. Slugger Out. Ya sea el uno y el dos. Porque tengo los dos juegos ya. Y tenemos un nuevo amigo. ¡Ah! Ok. Vamos a ser notificados una vez que la... La caja esté lista para ser abierta. ¡Me gustó! ¡Me gustó! Amigos, este es de King Hunter. Espero que hayan disfrutado de este episodio de Bajo Terra Slugger Out 2. El juego va a estar disponible en Canadá dentro de muy poco y en el resto del mundo en 2017. No se olviden de suscribirse y también no se olviden de... Cuando ustedes se suscriban va a haber una opción. Ya que va a aparecer como una campanita. Y si le hacen click ahí le va a dar la opción para recibir notificaciones cada vez que tenga un video nuevo. Y eso es súper importante. Así van a ser los primeros en ver los videos de Bajo Terra. Este es de King Hunter. Nos vemos en la próxima. ¡Chao, chao amigos! ¡Suscríbete al canal!